Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, soy Ricardo Canales, funcionario municipal, y estoy trabajando en apoyo en el gimnasio municipal este operativo muy importante que es la vacunación. Bueno, quiero decirle a toda la comunidad que por favor, sigamos cuidándonos, porque de ustedes depende para que no siga este virus que nos tiene a todos marginados, algunos en el hospital, algunos padeciendo de esta pandemia que nos aflige a todo el mundo. Así que mi llamado es a que ustedes no se dejen, cuídense, sigan lavándose las manos, usando la mascarilla, y también eviten juntarse en familia, hacer fiestas, y así podremos detener un poco esta pandemia y este virus que nos afecta a cada uno de nosotros. Muchas gracias y sigamos cuidándonos entre todos. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.